Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los que se han venido conectando. Vamos a ver, este evento es de suma importancia. Bueno, antes que nada, me presento. Mi nombre es Jonathan Brenes. Soy empleado de Microsoft. Soy un Partner Development Specialist. He estado trabajando muy de la mano con la empresa 4i, también con nuestros colegas de Ingram, específicamente en un programa relacionado con la parte de seguridad. Les estaba comentando que este evento que estamos desarrollando el día de hoy tiene una importancia particular, dado obviamente la naturaleza de todo lo que ha significado este año 2020. Y lo que la seguridad representa en sí para todas las empresas y para todos los las personas, este por por muchos cambios que hemos estado viendo en las tendencias en general. Hablando un poco de números, así a grosso modo, en lo que llevamos del 2020 se han detectado más de 132 millones de ataques informáticos. Solamente en el sector de pymes, esto ha crecido alrededor de un 300 por ciento. Estamos hablando de que suban aproximadamente 102 ataques enfocados cada minuto en lo que llevamos de este año. Esto es un número obviamente para 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 tenerlo muy en cuenta. Y por supuesto que del lado de Microsoft y del lado de nuestros socios comerciales, esto no ha sido ajeno y se ha estado trabajando muchísimo al respecto. En lo que llevamos de este año también se ha estado trabajando fuertísimo al respecto de todo esto y en general con la tecnología de Microsoft se han estado haciendo revisiones constantes. Se puede estar hablando de que en lo que llevamos también el de 2020 se han detectado aproximadamente 6 trillones de mensajes que han sido escaneados. 13 billones de de emails también sospechosos que se han logrado detectar a través de la tecnología de seguridad de Microsoft. Y aproximadamente 1.6 billones de amenazas de de phishing que han sido bloqueadas. Entonces todo esto lo que nos dice es que efectivamente los delincuentes informáticos cada vez vuelven más sofisticados y más enfocados. Tal vez en algún momento del pasado se concentraban en en otro tipo de corporaciones, tal vez mucho más grandes, este de países como Estados Unidos, algunos países de Europa. Sin embargo, ahora prácticamente cualquier persona, cualquier empresa, cualquier usuario a nivel mundial está sujeto y expuesto a este tipo de ataques. Entonces de ahí radica la importancia tan grande de tener este tema cada vez más presente, más aún ahora con las tendencias que hay del teletrabajo, de la virtualización. Entonces, esto nos hace todavía tener que estar más atentos al respecto. Entonces, en base a eso es que estamos desarrollando este evento donde vamos a estar conversando con con bastante detalle sobre lo que es la seguridad a nivel de la nube, a nivel de Azure para ser específicos. Y para ello, les presento a nuestros especialistas que van a estar conversando el día de hoy, el señor Leopoldo Morales de Ingram Micro y mi amiga Lady Rodríguez de 4i, quien es, como les decía, uno de nuestros principales partners con los que hemos venido trabajando muy de lleno en el desarrollo de soluciones de seguridad. Así que sin más, les doy la palabra, compañeros. Adelante. Muchas gracias, Jonathan. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, bienvenidos a todos a este evento, a este evento, este workshop de seguridad en Azure. Ya solo con las palabras, las catastróficas palabras que dijo nuestro querido amigo Jonathan. Y no es que hayan sido malas, más bien fueron realistas y eso está muy bien que sea así, porque justamente nos da una visión de lo que en cómo estamos viviendo en la actualidad. Por ende, tenemos que estar pensando, inclusive en nubes como Azure, cómo podemos asegurar nuestra infraestructura, porque muchas veces podemos decir, ah, pero estamos en los datacenters de Azure, por ende, es seguro. Ok, sí, es verdad, es seguro, pero como yo siempre digo, cómo podemos asegurar lo asegurable, cómo podemos asegurarlo más. Entonces, en este workshop les voy a explicar no solo cómo uno puede prevenir ataques como tal de, exacto, cómo uno puede prevenir ataques estando en Azure, cómo también uno puede mejorar esa seguridad que tenemos en una infraestructura actual como es en Azure como tal. A mí me gusta hablar, me gusta bastante hablar, pero a mí me fascina, me encanta que me interrumpan. Entonces, en cualquier momento pueden hacer una pregunta que con gusto me la van a leer y yo la voy a contestar en el momento que sea. Así que no hay ningún problema en que me puedan, me, 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 me pueden interrumpir. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer, el primer punto de este workshop, que es justamente Active Directory, el Azure Active Directory. Muy conocido, nosotros lo tenemos, lo tenemos, lo conocemos, por así decirlo, justamente por el tradicional Active Directory que uno, que uno ha ido trabajando a pasar de los años, de los largos años, desde el Windows Server, no sé, de 2003 aproximadamente, quizás hasta menos, hasta en la actualidad, trabajar con este Active Directory y en Azure no puede, no puede, no puede, no puede quedarse atrás en el tema de lo que es el servicio de autenticación y de autorización, el servicio de identidad, de seguridad y identidad. Y justamente, el Azure Active Directory nos puede permitir, esto es lo que más podemos utilizar, el Azure Active Directory, lo más, lo más cotidiano, por así decirlo. Justamente, nos permite, como dice acá, es un servicio de administración de identidad y de directorio basado en la nube, multitenant, por así decirlo. En otras palabras, yo tengo aquí mi Active Directory donde yo manejo mis usuarios, que justamente me puede proveer un servicio de single sign-on para entrar a las distintas soluciones que tengo, bien sea a nivel cloud como a nivel de on-premise como tal. Justamente, nos permite tener esa solución, esa posibilidad de identidad hacia el, hacia ustedes como, ustedes como empresas, de poder justamente utilizarlo para hacer inicio de sesión. Y también, se puede utilizar inclusive como integrador a las distintas soluciones que podamos tener, bien sea como comenté, a nivel cloud como a nivel on-premise, ¿ok? Esto es lo que generalmente se utiliza, es lo que más se utiliza el Azure Active Directory. Se puede integrar con un Active Directory proveniente de un Windows Server proveniente de un servidor local para justamente fines de implementar, de extender, de mejorar nuestro, nuestras, nuestros, nuestra seguridad en lo que respecta a la parte de identidad de nuestros usuarios como tal. ¿Ok? Más adelante voy a hablar, ¿qué soluciones adicionales puedo justamente utilizar en, 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 en el Azure Active Directory? ¿Qué diferencias puedo tener yo en el, en el Azure Active Directory con el Active Directory tradicional? Básicamente, que el Active Directory tradicional manejamos estos, estos, estos metodologías de, de autenticación del tipo Kerberos o NTLM, ¿ok? Que justamente proviene del, del computador principal del, del usuario en la cual le permite hacer el inicio de sesión correctamente. Correctamente. Fíjense que, eh, a diferencia, el Azure Active Directory se utiliza estos tipos de autenticación, incluyendo el SAM, el Authenticate y el WS Federation. Justamente porque viaja a través de internet, a través de, el protocolo HTML que nos permite hacer esa autenticación como tal. La estructura, como bien sabemos, en el, en el, en el, en el, en el, en el, una Active Directory tradicional, utilizamos, eh, bosques, dominios y unidades organizacionales. Ok. Mientras que, no es que, y no es que, a quienes, en el caso de, del Azure Active Directory no podamos usar dominios. Sí podemos usar dominios. Pero, todo se basa en, 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 en la perspectiva que tenemos a nivel de Azure. Nuestro, directorio, que termina en o Microsoft.com. Eso es lo que podemos denominar en pocas palabras como TENAM, ¿OK? Y para que pudiera utilizar el Active Directory tradicional, sencillamente para autenticar y autorizar a esos usuarios que estén dentro del dominio para que puedan iniciar sesión, tener acceso a los distintos servidores. Y acá, principalmente, no es que para esto sea únicamente, pero se puede utilizar para integrar con soluciones como, por ejemplo, Office 365, aplicaciones que estén desarrolladas en Azure y que permita la integración nativa con el single Sion de la Azure Active Directory y con aplicaciones también de tercero. Podría funcionar sin ningún problema. Básicamente, esta es la gran diferencia. Fíjense una cosa, señores. Más adelante lo voy a explicar con mayor detalle, pero muchas veces uno se ha preocupado por el rol que uno le dé o los permisos que uno le dé a los usuarios que tiene uno en el Active Directory. O que tiene un usuario para visualizar los recursos. Más adelante lo voy a hablar con mayor detalle, pero fíjense que aquí en el caso del Active Directory yo puedo utilizar muchos roles, muchísimos tipos de permisos que me permiten hacer funciones del tipo Active Directory. Funciones del tipo Active Directory, del tipo Tenant, por así decirlo, visualizar usuarios, dar permisos en el Active Directory, integrar, integrar aplicaciones, entre otras muchas cosas. Ok. Y fíjense que acá, estas son las principales, los principales roles, no son los únicos, hay muchísimos, hay muchísimos roles a nivel de Active Directory. Fíjense, este es el super administrador, el super usuario, se llama Global Administrator o Administrator Global. Si quieren solamente darle permisos de seguridad a nivel de administración, podemos utilizar muy fácilmente esta permisología sin ningún problema. Muchas veces queremos darle a un auditor, por ejemplo, acceso a solo lectura, que pueda haber, que pueda haber todo, o que pueda haber algo en particular, como en este caso los directorios. En este caso, solamente le damos opción de solo lectura, que pueda tener visualización a estas funciones de solo lectura en específico o globales, como bien dice la palabra. ¿Cómo se compone los usuarios en el Azure Active Directory? Básicamente, y es muy parecido a la Active Directory tradicional en el sentido de que los usuarios internos, los usuarios nativos de la Active Directory manejan, manejan este tipo de categorización, por así decirlo, de este tipo de categorización, por así decirlo, donde se coloca el usuario, donde está el nombre de usuario acá y tiene la, y tiene justamente el dominio acá y dice que es miembro, miembro. Pero también se maneja una opción de invitado. ¿Cuál es la diferencia principal entre un invitado y un miembro? Es que el invitado, como es un usuario, como se puede utilizar un correo, el usuario puede utilizar un correo externo, por ejemplo, en este caso un hotmail, pues él mismo se gestiona su acceso en el sentido de que si se le olvida la contraseña tiene que ir a su, a su, a su, a su, tiene que ir a su cuenta de correo, a diferencia de este que aquí uno puede resetear la contraseña sin ningún problema, te meten dentro del usuario y uno le dice reset password acá. Ajá, muy bien. Eso básicamente es este, así es como se maneja los usuarios como tal, donde se autentican, donde le permite la autenticación y además le permite la autorización a lugares y sitios de acuerdo a los roles o permisos que tenga. ¿Ok? Muy bien, señores. Los grupos. Muy importante esta parte. Muchas veces manejar, podemos manejar muchos usuarios y necesitamos darle permisos. Que justamente lo, lo maneja, lo, lo podemos manejar en un grupo de seguridad donde metemos muchos usuarios ahí o varios usuarios, exacto, pocos o muchos usuarios. Y le damos los, y se le da los permisos que el, que el usuario, o sea, se le da los permisos al grupo que esos usuarios van a necesitar. Y el grupo de Microsoft 365 es lo que llamábamos antiguamente el grupo de distribución, donde justamente se encargaba de hacer reenvíos de, o pertenecía a un grupo de correo electrónico, un grupo donde recibían correos provenientes de un grupo en particular. Esto, justamente, es lo que significa el Microsoft 365 Group como tal. ¿Cómo se asigna? Se puede asignar manualmente o se puede asignar dinámicamente de acuerdo al perfil que uno llene. Si se llena el formulario, por así decirlo, él puede detectar, él puede detectar que, de forma dinámica, que este puede pertenecer a este grupo, por ejemplo. Como también, como también existen asignación dinámica por dispositivo, porque en el Azure Active Directory no solo puedo ver, puedo hacer muchas cosas, la verdad. No solo veo a los usuarios, sino que también puedo decirle al usuario qué dispositivos puede utilizar o están permitidos utilizar. Y entonces, cuando yo asigno un dispositivo en particular, automáticamente le, o de forma dinámica, se le asigna un dispositivo. Ok. Muy bien. Ah, esto es algo importantísimo, fundamental y algo muy característico del Azure Active Directory que muchos están utilizando. Inclusive en la empresa donde trabaja, la estamos utilizando, como medida adicional de seguridad. Que justamente, como les dije anteriormente, ustedes pueden tener su Active Directory tradicional y ustedes extenderse. Hacia Azure y utilizar las bondades de seguridad como el que tiene el Azure Active Directory, como por ejemplo, el multifactor autenticator, multifactor authentication o la autenticación del factor múltiple, que te da una tercera acción para iniciar sesión. Bueno, antiguamente, o sea, o tradicionalmente, mejor dicho, uno utiliza el usuario y contraseña, pero además te permite que a través del teléfono del móvil, uno le llega un mensaje de texto o lo llama una grabadora donde le indica un número que tiene que tipear. O sencillamente instala en el teléfono una aplicación que la cual le permite a los usuarios decir, o sea, el Azure Active Directory pregunta, ¿eres tú? Y tú le dices, sí, sí soy yo. O te puede preguntar, mira, yo por favor necesito que marques este código, por ejemplo, el 06 y uno en el teléfono lo marca. ¿Ok? Eso, básicamente, eso particularmente se puede utilizar para extender la seguridad, por así decirlo, aumentar la seguridad. Ahora, también es muy utilizado, muy utilizado para la autogestión. Muchas veces utilizamos a una persona para resetear las contraseñas de los usuarios, pero esos usuarios con esta modalidad se pueden autogestionar en vez de estar utilizando una persona, se puede autogestionar, se puede autogestionar el usuario en el sentido de que le dice clic, olvide contraseña, le envío un código y ahí pone la segunda, le pone la contraseña, la nueva contraseña. Obviamente, también maneja preguntas de seguridad, pero si no lo tiene activado, las preguntas de seguridad puede utilizar el MFA para que pueda resetear la contraseña por él mismo sin necesidad de estar llamando a Helldesk. ¿Ok? Eso particularmente es el MFA y lo importante y lo fundamental y lo beneficioso que puede ser para ustedes. Entonces, ¿ok? ¿Cómo se activa? De todas formas, yo le voy a mostrar ahora cómo se activa. Fíjense, uno se va a esta opción, a esta pantalla, uno le dice clic, lo selecciona y le dice habilitar acá. Fácilmente es eso. E inclusive, uno puede forzar al usuario que en la próxima sesión active el MFA. ¿Ok? Y en el mismo, en el mismo, aquí mismo o en el form, en el formulario de, o en el módulo del usuario, aparece la opción de colocar el nombre del móvil como tal. Muy bien, permítame mostrarles, permítame mostrarles el Azure Active Directory acá. Este es el Azure Active Directory como tal, donde podemos manejar los usuarios, donde podemos manejar los usuarios. Y fíjense, si yo me voy acá a multifactor, al MFA Multifactor Authentication, acá me aparece la opción de activar el MFA como tal. Ustedes se preguntarán, ajá, o sea, aquí no me aparece porque es un usuario externo, no es un usuario interno, sino es un usuario invitado. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿y yo puedo igual activar el MFA? Sí, sí, sí se puede. Fíjense que inclusive si uno se coloca acá, permíteme un segundo, este justamente, uno se mete aquí adentro, se mete aquí adentro, un momentico, por favor, está cargando. Ahí está. Muy bien. Y uno le dice Authentication Method y uno lo activa aquí en el profile. Y acá uno coloca el usuario de contacto. Perdón, el número de contacto. Para después, cuando uno lo coloca acá, ya aparece aquí la opción de colocar o activar la opción de MFA como tal. Entonces, básicamente, y aquí es donde yo asigno los roles. O aquí uno puede ver los roles que están asignando y aquí uno puede asignar los roles a nivel de Active Directory, que como pueden ver, son varios. ¿Ok? Básicamente, básicamente, no es todo, pero básicamente esto es el Active Directory como tal. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Cualquier pregunta, repito, cualquier pregunta, cualquier duda, háganla por el chat, que con mucho gusto yo la puedo responder sin problema. Me pueden interrumpir en el momento que sea. Ahora, hablemos de la gobernanza empresarial, el Enterprise Governance, donde justamente hablamos de cuánta gobernanza, cuánto poder puedo yo darle. Yo puedo, yo tener, en principio, o uno como administrador global puede tener, y cuánto puede tener el otro. ¿Ok? Entonces, para eso, justamente, hablamos de jerarquía en Azure, donde, justamente, hablamos de grupo de administración, donde se utiliza principalmente para las grandes empresas como ustedes, que manejan más de una suscripción en Azure, más de una suscripción en Azure, para distintos departamentos, para distintas áreas, para distintos proyectos, donde cada suscripción maneja su propio grupo de recursos o contenedores de recursos, cajitas para guardar los recursos que uno implementa, y, por ende, los recursos que están aquí adentro. Uno puede darle permiso a toda esta suscripción a un usuario y que vea todo esto, o, sencillamente, le da acceso a un grupo de recurso en particular, ¿Ok? A un grupo de recurso en particular, y ve todos los recursos que están dentro de este grupo de recursos, o, sencillamente, le da acceso a un recurso en particular, y ya. Eso es lo que llamamos Azure R-back. Control de acceso basado en roles, ¿Ok? Eso, básicamente, es lo que utilizamos en Azure, en la cual le damos acceso a un usuario. Obviamente, el usuario tiene que estar registrado en el Active Directory como tal. Y, una vez que esté en el Active Directory, ¿Ok? Con el, con el rol de la Active Directory que tenga, puede tener acceso a la suscripción o las suscripciones, y a los, al, al, o a los grupos de recursos que tenga esta suscripción, y, por ende, a los recursos que tenga. Como le comenté, uno puede, y lo que hablamos justamente, antes de eso, lo que hablamos justamente, lo que hablamos justamente de la herencia, de que, tengo aquí una suscripción de, de, de Azure, y, por ende, el, ese usuario, si tiene acceso a, 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 a la suscripción completa, va a heredar todos los permisos, o todos los accesos, a, el grupo o los grupos de recursos que tenga esta suscripción como tal. Pero, como les dije anteriormente, uno puede ser granular, granular en los accesos. No necesariamente, tiene que tener acceso a la suscripción para ver un recurso en particular, por ejemplo, un, un web app, o una base de datos, o una máquina virtual. No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. O sea, me refiero, no necesariamente tiene que tener acceso a todo el grupo de recursos, o a, o a toda la suscripción, para poder ver el recurso que necesita. Solamente se le da acceso a este grupo, a este, a este recurso, y eso es todo. Va a tener acceso solamente a ese usuario en particular. Y con permisos especiales. No necesariamente tiene que ser owner, como vemos acá, que es súper administrador, es un, es como acá, un global admin, es como un global admin, pero aquí, esa es la máxima, el máximo permiso. O un contributor, que es un subadministrador, un, 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 exacto, un subadministrador, es el, es, 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 es como el segundo con más permiso. Un, un, un usuario es solo lectura. Estos son los principales, vamos a decirlo así, que esto lo vamos a hablar más adelante acá, justamente aquí. Fíjense. El owner es el que tiene mayor, mayor, eh, poder, por así decirlo, el superusuario, el global admin, ¿ok? Este es el subadministrador, la, lo único que no tiene el, el, el colaborador es asignación de permisos y de visualización de usuarios, ¿ok? En otras palabras, él, eh, para que este colaborador tenga prácticamente los mismos permisos que el owner o el propietario, necesita estos dos. Estos dos permisos. Y para el auditor que siempre quiere tener acceso a todo, pero no queremos darle acceso para que haga algo, le damos el acceso de solo lectura, que eso, él no va a poder hacer ningún cambio, no va a poder eliminar nada, solamente va a poder ver. Puede ser global reader, o sea, lectura global, lector global o lector solamente de máquinas virtuales, o lector de base de datos, o lector de identidad en el Azure Directory, o lector de reader. Puede ser esas opciones. Hay muchísimas, hay muchísimas. Y ya les voy a explicar algo adicional ahorita más adelante que les puede beneficiar bastante. Fíjense, muchas veces le damos acceso a una persona, a Juan Pérez, le damos acceso. Y accidentalmente, no intencional, accidentalmente cambió algo en un recurso o, peor aún, eliminó algo. Por ende. Y esto es algo que tiene no solo ha hecho, sino cualquier nube. La verdad, cualquier nube es. Claro, siempre te va a aparecer la opción de está seguro, está seguro. En verdad quiere hacerlo y te dan que si coloque la palabra para continuar, coloque la palabra sí para continuar o coloque el nombre del recurso para continuar. Por ejemplo, en caso de que estés eliminando un recurso. Cuando pasas por todos esos, por esos pasos de verificación, no hay vuelta atrás. No hay el botón de cancelar. Entonces, uno como owner, como responsable primario, por así decirlo, porque Rola sí lo amerita, el responsable principal de la suscripción o de las suscripciones del tenant de Azure, Vela por los recursos como tal y por ende puede utilizar una opción que se tiene en Azure que se llama Rituals Lodge o bloqueo de recursos que me permite solamente que me permite. tener la opción de solo lectura que no haga ningún cambio, que no haga ninguna eliminación o sencillamente le coloque este bloqueo de eliminar, puede hacer cambios, igual los cambios pudieran llegar a ser reversibles. de forma práctica o puede tomar su tiempo, pero al final, al final, al final, al cabo es mejor eso que. Se eliminen algo en Azure, la verdad. Y le damos y justamente damos este bloqueo de eliminación en la cual solamente puede cambiar, no elimina, no elimina. Básicamente, esto es esto, esto es esto, esto puede sonar muy sencillo y puede sonar hasta, disculpen la palabra, un poco tonto, pero esto es muy importante, señores, tenerlo como mejores prácticas, utilizar esta opción para proteger nuestros recursos que tenemos en Azure. Permítame demostrarles, permítame mostrarles aquí. Permítame mostrarles acá, este, por ejemplo, este. Ah, bueno, no, voy a hacerlo de esta forma, voy a empezar desde la suscripción, fíjense, desde la suscripción, donde yo tengo ese, esa opción de bloqueo de recursos, Richard Locks, acá, donde yo agrego esas opciones de bloqueo, le coloco el nombre, y ni siquiera el administrador global puede eliminar, tendría que desactivar esto primero. Ojo, el que tiene permiso para desactivarlo es el administrador global, es el owner, el propietario, ¿ok? Uno lo activa acá y, por ende, la suscripción y todos los recursos que tengo, que tengo acá, ¿ok? Heredan este bloqueo. Pero yo quiero irme un poco más detallado y decir, solamente quiero este grupo de recursos, no hay ningún problema, se puede hacer solamente este grupo de recursos, sin ningún problema, la misma cosa, y quiero irme más detalladamente, solamente quiero irme, perdón, a un recurso en particular, por ejemplo, esta máquina virtual, y justamente puedo bloquear ese, contraeliminación o cambio, contraeliminación y o cambio, para este grupo, para este recurso en particular. Esto es bastante interesante, de verdad, muy bueno, puede salvar muchísimo, la verdad. Bien, señores, a nivel de permisos, lo que hablamos de RBAC, eso se asigna aquí. A nivel de recurso, uno lo asigna acá, Access Control y AM. Ok, el RBAC, 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 el RBAC Y cada uno hace su función en particular. En la documentación de Azure aparece qué hace cada uno. Y uno, por ejemplo, le da a Reader y le asigna un usuario X y le hace y ahí ya tiene el permiso que necesita a nivel de suscripción. También, al igual que el Research Law, también puedo irme como de forma un poco más detallada. Y fíjense que acá, perdón, aquí no. Puedo irme a nivel de, yo puedo irme un poco más detallado, más granular y asignar los permisos a nivel de grupo de recursos. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y fíjense una cosa, también puedo, también puedo irme a un recurso en particular, por ejemplo, una máquina virtual. ¿Y qué pasa cuando me voy a una máquina virtual? Repito, lo puedo hacer también. Tengo solo los permisos que necesito para ese recurso en particular. Aún el contributo y todos los permisos que funcionan para este recurso en particular. Y fíjense una cosa, ustedes dirán, ajá, pero ninguno de los permisos me sirve o no sé, no sé. O sea, hay un permiso que sí me pudiera servir, pero existe la posibilidad de, justamente de personalizar mis permisos. Yo agregar mis permisos de acuerdo a mis requerimientos. Sí, sí lo puedo hacer acá. Sin ningún problema. Ok, uno coloca aquí el nombre. Uno se va acá y uno agrega los permisos que necesita. Ok, bien sea. Los permisos que ya estén creados acá o también inclusive puedo crear un permiso, puedo crear un permiso personalizado. Y decirle hacia. Qué. Hacia qué. Hacia qué. Hacia qué enfoque tenga. Hacia hacia dónde quiero llegar. Hacia dónde quiero llegar. Fíjense que aquí está a nivel de código lo que yo tengo personalizado, por así decirlo. Lo que yo quiero tener permisos personalizados. Muy bien, señores. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si tienen, si no tienen duda, pueden hacerla cuando quieran. No tengo ningún problema en responder. Me pueden, me pueden interrumpir. Sin ningún problema. Ok. Como les dije, a mí me gusta hablar, pero también me gusta que me interrumpan. Así que me pueden hacer cualquier pregunta. Muy bien, señores. Existe también la opción de identidad híbrida. Lo que hablamos anteriormente. Puedo extender mi Active Directory local. Hacia Azure y trabajar con ambos de forma sincronizada, de forma simultánea. Y eso lo puedo lograr muy fácilmente. con una herramienta que más adelante lo voy a comentar. Fíjense una cosa. Aquí hay varias opciones de autenticación, donde principalmente existe la opción de hash, donde él sincroniza, donde él sincroniza los, eh, la contraseña que en Active Directory se utilizó hacia él, en el Azure Active Directory, que se utilizó o cambió inclusive, para que sea autenticado o, eh, o sea, cambiado, por así decirlo, en, en el Active Directory local. Y viceversa, también, si aquí hubo un cambio en la, en, en la contraseña, aquí va a ser sincronizado. Existen también federaciones, eh, autenticación, eh, un tipo de autenticación del tipo federación. Si tengo una empresa donde, eh, si estoy en una empresa donde está, donde fue comprada, donde compró otra empresa, por así decirlo, una empresa B, esa empresa B, pues, eh, tiene una federación a nivel de dominio. Y se puede trabajar de esa forma con el Azure Active Directory también. Decirle que es federado y que, y solamente quiero que me sincronice estos usuarios en particular. Y también existe una opción de autenticación, autenticación, eh, de usuario, eh, donde eh, existe solamente la sincronización del usuario hacia arriba. Y no hay sincronización de, de contraseña, pero está como ese, 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 esa sincronización, o ese, esa autenticación de identidad, en donde si el usuario, aquí en el Active Directory, función, eh, eh, ya inició sesión, él automáticamente inicia sesión acá. Y de, eh, hace como un patio, o un, o un pase, por así decirlo. Muy bien, señores. Justamente esta es la herramienta que me permite hacer la, la sincronización con los usuarios de forma local. Se llama justamente Azure AD Connect. Eso lo puedo descargar en el Active Directory de Azure como tal. Eh, donde justamente descargo el, eh, esta herramienta, donde justamente descargo esta herramienta y me, eh, lo instalo en el Active Directory, en el, en el, en el, en el, en el controlador de dominio que tengo a nivel on-premise. No pesa, no pesa, no pesa prácticamente nada, no te afecta, prácticamente es muy liviano cuando está en proceso, lo cual, lo cual se puede adaptar muy fácilmente a cualquier escenario que puede existir. Eh, se instala. Y él sincroniza todos los usuarios hacia la, hacia el Azure Active Directory como tal. Eh, y justamente no solo, no solo puedo sincronizar los usuarios, como hablamos anteriormente, también puedo sincronizar la contraseña. Puedo sincronizar la contraseña donde la contraseña que tengo acá la envío para acá, la envío para acá sin ningún problema y cualquier cambio de contra la seña la envío para acá. Ok. Y fíjense, si yo quiero con una, si yo quiero cambiar la contraseña acá o si cambio la contraseña acá y quiero sincronizarla acá, se puede hacer sin ningún problema gracias al password write back que me permite justamente ese retorno de esa contraseña proveniente de Azure hacia la Active Directory. Ok. Muy bien, señores. Eh, y permítanme mostrarles rápidamente. Eh, el Azure Active Directory, eh, justamente aquí es donde yo descargo el AD Connect acá. Aquí ya yo lo tengo en utilización, pero aquí me pade, me pudiera aparecer, aquí me pudiera aparecer, me pudiera aparecer la opción de descarga para yo descargarlo. También yo puedo meterme, eh, yo puedo meterme en internet y descargarlo de forma, de esta forma también. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahora? ¿Me puede interrumpir cuando quiera? Leo, tenemos una pregunta aquí. Ajá. Dice, consulta Azure AD Connect, ¿con qué versiones de Windows Server son compatibles? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tengo experiencia desde Windows Server 2008 y en adelante. ¿Pudiera funcionar con 2003? ¿Pudiera funcionar con 2003? Tengo, he leído en foros que puede funcionar, pero no, no tengo la experiencia de que haya, que funcione en el 2003. No tengo la experiencia, la práctica, por así decirlo, pero he leído en foros que sí se puede utilizar, pero funciona desde 2008 hasta la última versión. Me encanta que me hagan preguntas. Muchas gracias, Cami. Muy bien, señores. Ahora, si quedó claro, si no quedó claro, le indicas a Cami para que me interrumpa nuevamente. Muy bien. Entonces, en el, vamos a hablar ahora en seguridad perimetral. En seguridad perimetral, justamente estamos hablando de proteger nuestra infraestructura, proteger nuestra, nuestra red como tal a nivel de perímetro, o sea, de que, de quién permito que entre y quién no. Y justamente, y justamente podemos, vamos a hablarlo de esta forma, pero también más adelante vamos a hablar de el video protection, pero básicamente es esto, justamente la seguridad a nivel de red virtual donde, a nivel de, a nivel de usuario, va a suministrársele acceso por IP pública, estática o dinámica, acceso a la máquina virtual, ok, bien sea por los distintos, más adelante lo vamos a hablar, los distintos, las distintas formas de conectarse a estas máquinas virtuales por balanceador de carga a través de conexión, a través de una conexión externa interna, por así decirlo, un load balancer que salga sin internet y que se conecte internamente hacia los las máquinas virtuales de forma interna haciendo que las máquinas y máquinas virtuales internas no tengan no estén expuestas con una IP pública, por así decirlo, hosteo de máquinas, hosteo de hospedaje, mejor dicho, de DNS como tal, eso se puede hacer en Azure muy fácilmente, administración de tráfico, independientemente de donde esté el usuario, así esté en Pekín, así esté en el Polo Norte, en Polo Sud, así esté en el Amazonas, puede tener acceso a las aplicaciones que estén en Azure con una opción de administración de tráfico en Azure llamado Traffic Manager que en donde esté ubicado puede tener menor latencia porque se está conectando al datacenter más se esté conectando al datacenter más cercano, por así decirlo, al datacenter de Azure o inclusive al H-Datacenter, lo que llamamos H-Datacenter o esos servidores ocultos que no son para la utilización pública pero se utiliza para este tipo de cosas de que se pueda pasar utilizarse para que justamente ese usuario que esté en el Amazonas tenga la menor latencia posible y el DDoS Protection que justamente lo vamos a hablar más adelante el ataque dirigido de Distribute Deny of Service ¿Ok? A nivel de ¿Qué? Cuéntame Marco Zúñiga pregunta ¿Cómo es la alta disponibilidad con el servicio AdConnect? ¿Cómo es la alta disponibilidad? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena. Este volvamos acá. Este justamente el AdConnect se instala en el en el Active Directory como tal de forma local por ende por ende la alta siempre va a tener siempre va a tener acceso a Azure como tal Azure como tal cuando tenga conexión a internet y siempre va a estar sincronizando cada uno o dos minutos aproximadamente los usuarios nuevos que tenga él va a ser una sincronización inicial y después va a estar sincronizando los los cambios que tenga los cambios que haya tenido ¿Ok? Los usuarios nuevos principalmente y eso sincroniza directamente sincroniza por por debajo así por backstage sin que uno no se dé cuenta por así decirlo ¿Ok? Si quiero responder a tu pregunta si no quiero responder a hacerlo saber a Cami porfa y ella me interrumpe con mucho gusto y me interrumpe cuando quieras Cami fíjate entonces fíjate este volviendo a que este tema aquí en en las redes virtuales yo puedo hacer que se conecte la persona por un IP por una VPN por ejemplo lo que justamente llamamos trae tu red trae tu propia red justamente lo podemos hacer particularmente con VPN podemos decirle a los usuarios con que en que en que con que dirección IP interna se va a conectar bajo que segmentación que acceso va a tener o que permiso va a tener que permiso va a tener directamente para esos para esos puertos para esos puertos en particular o sea para esos recursos en particular ya lo vamos a hablar más adelante y justamente decirle decirle no te no te vayas por esta ruta vete por esta ruta eso lo definimos con tablas de rotamiento justamente y a nivel on-premise justamente podemos a nivel on-premise pero en relación con la nube podemos hacer la conexión de VPN bien sea point to site o sea del usuario que esté fuera de la empresa hacia Azure o hacia la empresa inclusive que la lleva Azure o site to site site to site que esté dentro de la empresa y que vaya directamente a la red de Azure o sencillamente lo vamos a hablar más adelante una express route el express route que justamente es la fibra óptica que conecta el data center de Azure con el data center de ustedes muy bien maravilloso el video es protection nos permite protegernos de ataques de hackeo de ataques de hackers ataques dirigidos ataques muy especializados donde justamente nos intenta obtener la contraseña de algún de un recurso en particular de un recurso a través de un puerto que esté abierto un puerto un puerto un puerto de RDP un puerto de SSH por ejemplo que son los más vulnerables se conecta o sea lo identifica el puerto pero él empieza a hacer el ataque hasta que consigue la contraseña y mientras no la consiga mientras no la consiga él va haciendo denegación de servicio lo cual hace que nuestra red se esté poniendo más lenta nuestro servicio se ponga más lento entonces existe el DDoS Protection y justamente el básico viene incluido dentro del tenant de Azure y el estándar que ese tiene un pago adicional ese ya se tendría que cobrar por ya se tendría que cobrar por tenant por así decirlo y donde aplica a múltiples suscripciones justamente donde la diferencia justamente entre el básico y el estándar es que el básico lo administra básicamente lo administra Microsoft y el estándar lo administra uno cuando uno lo administra uno puede entre otras cosas poder ver la lista negra y la lista blanca de las direcciones IP que fueron que fueron provistas que fueron provistas como de amenaza por así decirlo y entonces uno lo puede determinar si es lista negra si es lista blanca por así decirlo la edición es IP pública me refiero eso entre otras cosas entre otras muchas cosas puede hacer esta solución como tal y el Firewall y el Azure Firewall que nos permite colocar un servicio de Firewall valga la redundancia Firewall como servicio lo cual nos protege nuestro entorno a nivel de perímetro nos protege nuestro entorno a nivel de Azure como a nivel de a nivel de la red interna de Azure como tal él puede estar dispuesto a internet no hay ningún problema y puede justamente proteger estas estas máquinas virtuales de internet a través de las reglas que uno le pueda dar que le pueda colocar y a través de qué puertos quiero que que salga ok y uno lo puede integrar con el Azure Monitor como tal ok y esta es una de las una de las uno de los servicios administradores una de las soluciones PASS que tiene esta opción de alta disponibilidad basta que yo lo implemente en el este de Estados Unidos y en Virginia se caiga este este para que en en por ejemplo New York Nueva York pueda entrar en funcionamiento eso por defecto eso ya lo viene por defecto ya lo viene ya viene incluido y permítame darles una pequeña demostración de cómo funciona si hay alguna pregunta me puede me puede interrumpir me puede interrumpir sin problema fíjense algo el Azure Firewall el Azure Firewall es este que está acá donde yo puedo colocarle las reglas que yo necesito ok fíjense yo lo puedo utilizar de esta forma no es la única forma obviamente porque no no es no se puede utilizar como servidor como servicio pero sí pero pero no necesariamente tiene que sería su única función tiene muchísimas funciones de 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 control por así decirlo y en este caso voy a darles una pequeña un pequeño un pequeño una pequeña demostración de cómo funciona el Azure Firewall justamente viendo cómo funciona el justamente cómo funciona a nivel a nivel de a nivel de protección esto en general porque fíjense que no es como les digo no es únicamente la única forma en cómo podemos utilizar el Azure Firewall como tal pero esta es una forma por así decirlo práctica de demostrarles cómo funciona fíjense si yo me meto acá no me parece esto así bueno aquí busco Internet Explorer acá y un momento ¿qué pasó? permítame un segundo voy a buscarlo así permítame un segundo estoy buscando el Internet Explorer aquí está esto fíjense una cosa si yo me meto acá en Google él me va a permitir navegar pero si yo me meto por ejemplo en Microsoft me va a decir que no si yo me meto en el buscador bin punto com me va a permitir navegar y si yo busco igual Microsoft igual no puedo pero yo puedo agregar una una regla aquí en el firewall yo puedo agregar una regla adicional en este caso de como del tipo proxy acá lo puedo agregar donde puedo colocar a Microsoft ok y me va a permitir navegar en Microsoft sin ningún problema ok ok este no sé si tienen alguna pregunta alguna duda hasta ahora me puedo interrumpir cuando quiero en verdad me puedo interrumpir cuando quiero ok continuamos eh fíjense algo vamos a hablar ahora de la seguridad de red como tal la seguridad de red nos permite eh justamente proteger nuestros nuestras máquinas virtuales de accesos inescrupulosos por así decirlo pero va a depender también de lo que yo quiero por ejemplo como vieron anteriormente yo tengo acceso a la máquina virtual por medio de red a través de internet me estoy arriesgando utilizar un puerto el puerto para que pueda para que yo pueda tener acceso y como puedo tener yo acceso a través del grupo de seguridad de red eso lo vamos a demostrar ahora fíjense que el grupo de seguridad de red es el que permite otorgar o denegar el acceso por medio de puertos a en este caso a estas máquinas virtuales que se puede que puede utilizarse que puede conectarse por así decirlo a una subnet o a una tarjeta de red que esté dentro de una máquina virtual también puedo y esto va muy orientado a los servicios que son PAS plataforma como servicio como por ejemplo base de datos como servicio o cuentas de almacenamiento como servicio entre otros justamente yo puedo tener acceso de forma local por medio de esta opción de service endpoint o punto final de servicio de decirle mira yo no quiero tener tenerlo expuesto a internet conéctate por acá y entonces a través de una VPN yo me puedo conectar a través de una VPN o inclusive un una fibra óptica como le llamamos aquí en Azure Express Route me puedo conectar directamente a esta a esta máquina a esta recurso en particular muchas veces necesitamos proteger nuestros servicios que están expuestos nuestros servicios estamos hablando de las distintas máquinas en los distintos servicios que están acá máquinas virtuales que estén exponiendo una estén exponiendo una aplicación en particular o varias aplicaciones inclusive inclusive lo puedo conectar a nivel on-premise o como una solución administrada una solución PAS puedo conectar este application gateway para que esto se maneje internamente para que esto no esté tan expuesto a internet por ejemplo en este caso en particular por ejemplo en este caso en particular donde donde justamente tenemos esa conexión esa protección de parte de la aplicación gateway porque él incluye una opción que se llama WAF que nos permite proteger esta esta estas aplicaciones que tengo que tengo acá que tengo en estas distintas en estas distintas máquinas virtuales hacia Azure como tal hacia internet o sea que tengo aquí en Azure pero que estén expuestas en internet y para que no estén tan expuestas utilizo esta application gateway inclusive fíjense una cosa yo puedo decirles que en caso de que tenga un error una de las páginas una de las páginas que tenga uno de estos recursos él me muestre una página personalizada de error que esté en mantención algo por el estilo ok esto entre otras muchísimas cosas o puede hacer el el application gateway incluido esta opción de el 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 en en otras nubes estos son dos servicios diferentes es en el caso de Azure este es un servicio que está incluido dentro del del application gateway donde justamente se protege contra el ataque más común que existe a nivel de a nivel de a nivel de base de datos de SQL como es el SQL inyección ok esto es esto esto es muy utilizado para todo esto para todas estas opciones incluyendo el control de acceso personalizado de que quiero que quien quiero que entere y quien no quiero que entere ok el puede inclusive decir un robot y decirle no no quiero fíjense una cosa y los servicios antiguamente solamente funcionaba para el application gateway pero ahorita funciona para el front door el front door que justamente es una es un unificador de todas mis conexiones para conectar un unificador de todas mis conexiones globales que tengo a nivel mundial para que entre bajo una sola conexión segura en pocas palabras se puede decir que eso es el front door como tal y ya tiene incluido el web application firework dentro de este servicio y el cdn el cdn es muy utilizado para servicios de streaming porque porque es el que se encarga de enviar información a través de forma segura a través de internet a los distintos data center que yo quiero que estén por ejemplo en asia por ejemplo en europa en eeuu en el sur de brasil en alemania en áfrica en todos esos todos esos data center para que el usuario que por ejemplo esté utilizando netflix que esté utilizando disney más y quiera ver una quiera una película y está a pesar de que se registró aquí en chile esté en en tokyo se meta en un data center que esté que esté cercano a su ubicación es decir en asia ok y se va a conectar y se va a conectar con la menor latencia posible eso en pocas palabras es el cdn o el content delivery network muy bien señores y el express route lo que hablamos anteriormente es justamente esa fibra óptica esa fibra óptica que nos provee microsoft para conectarnos desde nuestro data center hacia el data center de hecho sin pasar por internet porque es una fibra óptica que va que conecta directamente hacia el data center de hacia el data center de azule como tal muchos se pueden preguntar perdón si uno ok ya supimos la noticia de que ya en chile vamos a tener un data center una región de data center aquí en santiago específicamente este y esto pudiera resultar bastante bastante práctico por así decirlo pero qué pasa si yo estoy en el este de estadounidio y yo estoy en santiago igual funciona si funciona totalmente porque él se conecta a los distintos proveedores de servicios los distintos isp que se conectan en en azule como tal que utiliza que puede utilizar este servicio de azule y que me lleve directamente hacia el este de estadounidio ok y que pueden trabajar de forma conjunta con VPN de azule si sin ningún problema de hecho siempre es recomendable tener una VPN que conecte hacia nuestra infraestructura de azule en caso de que este servicio no esté disponible se haya caído momentáneamente y para que no nos quedemos afectados nosotros es más que todo por contingencia no sé voy a voy a mientras tanto voy a preguntar acá voy a mostrarles algo acá este no sé si tienen alguna pregunta ahora no tengo ningún problema en responderla fíjense que acá este es en pocas palabras donde yo puedo acceder al grupo de seguridad de el network security group este que está acá donde justamente aquí es donde me dice tengo acceso de forma no recomendada al rdp porque no está filtrado no tiene ese filtro de que mira este es mi número ip por favor dame acceso este mi número ip pública este donde yo lo puedo colocar acá donde yo lo puedo colocar acá y decirle ese ip que quiero tener que quiero que tenga acceso por así decirlo ok y ustedes se preguntarán y dónde está ese recurso está aquí es este que está negro secretivo no sé no sé tienen alguna pregunta alguna duda no leo todavía no hay preguntas así que continúa dale muchas gracias cambie muchísimas gracias cambie excelente vamos a hablar ahora en seguridad de de seguridad de el host de ese recurso en la cual quiero proteger pero necesito a su vez tener acceso y fíjense una cosa muy particular yo puedo tener acceso a estas máquinas virtuales de estas tres formas esta rdp como vimos anteriormente por medio de escritorio remoto o por ssh en caso de que sea linux porque rdp justamente funciona para windows estas dos dependiendo del sistema operativo que tenga pero existe esta también señores azure bastion muchas veces utilizamos una máquina virtual como bien vimos en la práctica utilizamos una máquina pivote para tener acceso a estas máquinas virtuales que no están expuestas a internet para poder tener acceso de forma interna pero eso puede inclusive ser inseguro y a diferencia de otras nubes azure tiene la opción llamado azure bastion de colocar una opción como servicio de conexión remota a estas máquinas virtuales por medio de una conexión segura ssl una conexión segura por medio de una aquí por medio de una conexión segura que nos da a nivel de esa nos da a nivel web ese acceso como tal permítame mostrarles un momento para que no se me escape fíjense que este aquí está el bastion esto es la opción paz administrada en vez de colocar una máquina virtual utilizó esto sin ningún problema donde no necesito conectarme a esta máquina virtual para tener acceso a una máquina virtual interna por ejemplo fíjense que esta no tiene una dirección ip pública como tal no lo tiene pero no quiere decir que no pueda tener acceso fíjense yo digo usar Azure bastion coloco acá el usuario y la contraseña y fíjense que me puedo conectar por medio de una de una y quedó en el último momento en que yo me estaba conectando y fíjense que me conecto a modo web y esta es una conexión segura que inclusive no necesito tener abierto el puerto 3389 o el puerto 22 puerto 21 que donde justamente fíjense que igual forma puedo meterme en cualquier lugar por ejemplo Azure obviamente no debería darme acceso pero fíjense que de igual forma así funciona esta opción de escritorio remoto en verdad yo la recomiendo muchísimo para por por temas de conexión segura ok eso principalmente hacia nivel de acceso remoto pero fíjense una cosa yo a veces uno necesita administrar las actualizaciones que tiene el a nivel de Azure tanto mi sistema operativo mi tanto mi sistema operativo que tengo instalado en la máquina virtual como o las máquinas virtuales que tengo implementadas en Azure como la también poder administrarla o por lo menos saber que actualizaciones necesita el servidor huésped donde tengo esas máquinas virtuales para estar como advertido de que probablemente en cualquier momento vayan a ser instalados eso siempre va a ser notificado por medio de Azure por medio de por medio del portal de Azure la una las las mantenciones planeadas por así decirlo y yo tengo que tener las restricciones o sea las tengo que estar salvaguardado por así decirlo de antemano ante esa situación entonces bien pero lo que pueden ver es que desde este portal que de hecho se lo puedo mostrar acá yo puedo administrar las actualizaciones de windows que necesito muy bien en Azure como tal existe la opción de encriptación de los de los discos como tal y lo puedo administrar yo o lo puedo administrar mi lo puedo administrar yo lo puedo administrar Microsoft dependiendo de la necesidad o los requerimientos que está pidiendo la empresa por ejemplo una entidad financiera en vez de que lo administre necesito administrar lo puedo hacer sin ningún problema lo puedo hacer muy bien pero justamente se administra de forma o sea o encripta de forma segura por medio de AES 256 6 y se maneja por medio de llaves de incriptación también muy bien tienen alguna pregunta alguna duda voy a descompartir un momento y voy a volver a compartir la presentación si aquí esto todavía no hay preguntas igual te recuerdo que tenemos poquitos minutos si ya voy a terminar tienes toda la razón tengo poquitos minutos así que voy a terminar entonces hablando a nivel de storage de seguridad de storage hablamos de justamente acceso por llave compartida por SAS o firma de acceso compartida por a directory y por anónimo básicamente y por ejemplo qué significa share as signature justamente es un acceso condicional que le estoy dando a alguien por medio de una llave y que solamente va a tener acceso muy en particular muy definido a diferencia de el storage que me permite el acceso a todo por tiempo limitado este tiene un tiempo limitado inclusive yo lo puedo filtrar por IP públicas yo puedo tener encriptación a nivel de a nivel en reposo en reposo de toda la data que estoy almacenando en el storage account en esta cuenta de almacenamiento administrar que tengo Azure y lo puedo administrar tanto Microsoft como yo y como ven se encripta con la opción AS256 ok la transferencia segura justamente solamente me permite conectarme por HTTPS y en el caso de Azure File solamente me conecta por SMB que es el puerto de 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 puerto de compartir carpeta de forma segura ok eso es en pocas palabras la seguridad a nivel de storage como tal ahora a nivel de security center que esta es la opción de seguridad de monitoreo de seguridad más utilizada a nivel de Azure como tal porque nos permite prevenir detectar y responder ante cualquier eventualidad que tengamos en otras palabras él principalmente me analiza me 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 analiza la seguridad que tengo me monitorea la seguridad que tengo y además de monitorearme la analiza y justamente me da recomendaciones me da recomendaciones de tal forma existe justamente el Security Center existe el free que vienen todas las suscripciones de Azure de forma gratuita y el estándar que tiene un costo un poco adicional ese no el tampoco el el costo es mayor por así decirlo a diferencia del DDoS estándar nos da recomendaciones donde nos dice por ejemplo tienes en caso de la máquina virtual que utilizamos anteriormente esa máquina virtual esa máquina virtual justamente esa máquina virtual tiene esta tiene esa opción de tiene ese puerto abierto el 3389 y entonces aquí me dice tienes el puerto 3389 solucionalo quitando el acceso o limitando el acceso por medio de IP de IP pública nos aparece también un score cuando auditoría por ejemplo nos pregunta mira cuánto estás a nivel de seguridad quiero ver eso aquí está aquí puede aparecer y justamente funciona para el ciclista y como funciona a nivel de tenant te supervisa todas las suscripciones que tiene dentro del tenant como tal ok cuando tenemos la opción estándar de justamente el security center nos permite tener esta opción de tener acceso temporal justo en el momento a estas máquinas virtuales en vez de tener todo el tiempo abierto el puerto 3389 lo tengo acceso por justin time en esta opción de justin time security center me abre el puerto y después cuando me salgo lo cierre de forma automática sin ningún problema ok muy bien y por último y de verdad les agradezco por el tiempo que han estado acá en el webinar en el workshop perdón vamos a hablar de Azure Sentinel es nuestro 100 nuestro recolector de información de lots tanto de Azure porque ustedes dieron si por qué lo necesito si yo tengo otras herramientas que me recolectan lots como tal porque el Sentinel se puede conectar tanto Azure la actividad de Azure principalmente como a otras nubes inclusive o inclusive a premise a otros data center a nivel a a otros servicios a otros appliances físicos a nivel on premise ok entonces esto nos sirve muchísimo para monitorear recolectar información detectar investigar qué pasó y poder responder ante el momento cómo puedo hacer todo eso justamente yo creo en el en el en el Sentinel un recolector de lots como tal o un espacio de recolección de lots llamado work boots como tal donde empiezo a guardar y guardar y guardar y guardar todos los lots donde establezco la condición aquí en el Sentinel como tal y me dice los incidentes me crea los incidentes puedo crear las alertas inclusive para que me avise en vez de estarme metiendo cada minuto que me avise en el momento de que haya un incidente de acuerdo al umbral que yo haya puesto de acuerdo a los parámetros que yo haya colocado tanto como ven a nivel de Azure como a nivel on premise eso se puede hacer sin ningún problema señores y siempre va a tener el Sentinel a diferencia de otras herramientas esta solución nos permite como dice cazar los problemas o actuar de forma proactiva los incidentes que tengamos las amenazas que tengamos y poderlo solucionar de la forma más automa de la forma más integral posible de la forma más automática posible por así decirlo ok básicamente eso es el Sentinel como tal y de mi lado ya acabo de terminar muchísimas gracias por escucharme por tener la paciencia de escucharme de yo tener tanto de yo hablar tanto muchas gracias por su pregunta y le doy el pase a tu queridísima amiga lady rodríguez que le va a hablar de la solución de todo gracias león bueno todo este detalle de las soluciones de seguridad que ofrece microsoft deben ser resaltadas dentro del contexto actual a la que se enfrentan las empresas hoy en día y es el ritmo hacia la transformación el ritmo acelerado hacia la transformación digital para poder cumplir los objetivos estratégicos y ser competitivos como tal entonces es aquí donde nosotros vemos la necesidad del negocio de implementar IoT blockchain entornos híbridos cloud si las soluciones digitales van evolucionando y van aumentando las nuevas tecnologías y con el paso de que van aumentando las nuevas tecnologías también va creciendo el número y el refinamiento de las amenazas cibernéticas así como nos lo decía Jonathan al inicio entonces es aquí donde tenemos que interrogarnos si más allá de estar siendo eficientes y de estar apoyando y soportando habilitando el negocio para prestar sus servicios y ser competitivos también estamos mitigando todas estas estas vulnerabilidades que tiene en el informe anual de ciberdelincuencia del 2019 que hizo Cybersecurity Ventures predijo que el ciberdelito costará al mundo más o menos 6 billones anuales para el 2021 entonces con todo este contexto y gracias Leo por toda la explicación y el detalle que nos dice de todas las soluciones de Microsoft que se ha enfocado mucho en el tema de seguridad precisamente para blindar a los clientes hay que hacernos unas preguntas y es bueno hemos hecho un análisis consciente de riesgos de qué tan expuestos estamos a los ataques cibernéticos sabemos cómo se deben monitorear y identificar las amenazas reales dónde radica el peligro exactamente quién es el más adecuado para responder a las amenazas sabemos qué tipos de medidas y estrategias son apropiadas para proteger la información contra los ciberdelincuentes en conclusión para nosotros poder explotar todas las funcionalidades que nos puede dar Microsoft debemos ser conscientes del riesgo que estamos viviendo y para esto tenemos que implementar un sistema de gestión de riesgo integrarnos al sistema de gestión de riesgo de la empresa y gestionar todas estas amenazas cibernéticas y aquí leo si me ayudas con el siguiente slide es donde nosotros como 4i estamos conscientes y queremos ser ese aliado estratégico para apoyarlos en esta gestión de riesgos tenemos nuestro servicio Cyber Defense Analysis Siguiente Leo porfa porque básicamente nosotros estamos seguros ay no el anterior si me haces el favor nosotros estamos seguros que nuestros clientes tienen las soluciones saben lo que tienen pero más allá de esto estamos seguros que nuestra configuración si es la adecuada nos hemos enfrentado o desde nuestra experiencia hemos visto que hay muchos clientes que invierten en soluciones pero tal vez la configuración no es la más adecuada y cuando pasan ataques como ransomware que llegó con esta nueva ola y resulta que se nos dañó hasta la copia de respaldo cuando se suponía que teníamos dos o tres soluciones de respaldo y algunas estrategias de recuperación y esto no funcionó entonces más allá de esto nosotros como 4i queremos ayudarlos a potencializar esas soluciones a configurarlos y a evaluar continuamente cuál es ese estado de nivel de seguridad que deben tener y cómo cuáles son las capacidades de gestión de riesgo cibernético apoyándonos en las soluciones de Microsoft tenemos para gestionar los riesgos iniciamos con una identificación de activos de aplicaciones de recursos de servicios de todos nuestros activos informáticos y esto lo hacemos utilizando Shadow IT para poder con esto ya teniendo nuestro inventario de activos poder hacer un análisis de riesgos y las amenazas a los que están expuestos y después de esto nos apoyamos con las herramientas de Secure Score tanto de Azure Security Center como de Microsoft Defender ATP para poder evaluar ese análisis de vulnerabilidades frente a Microsoft 365 frente a Windows frente a las aplicaciones a los diferentes dispositivos que hacen parte de su entorno de tecnología más allá y como lo decía al principio más allá de tener una seguridad a nivel informático y de poder estar monitoreando nuestros activos es importante también evaluar la conciencia de los empleados de hecho la mayoría de ataques de ransomware que se han presentado en esta época de pandemia han sido por usuarios inocentes que han caído en ataques de phishing y por esa razón nosotros a este servicio le agregamos una parte de attack simulator donde diseñamos y ejecutamos ataques de spear phishing para analizar cómo está el nivel de conciencia de los empleados de los colaboradores de sus empresas porque más allá de que el equipo de seguridad informática y de tecnología sean los responsables frente a un ataque cibernético tenemos que ser conscientes que la seguridad se vive por cada uno de estos de cómo hacemos uso de las redes sociales de cómo hacemos uso de las herramientas como tal de trabajo y de cómo analizamos toda la información que nos llegan y estos links a través de whatsapp a través de correo a través de diferentes herramientas siguiente leo por favor entonces nuestros servicios hay para defense analyze está compuesto en una metodología donde iniciamos con una evaluación identificación de vulnerabilidades después de que nos salen todas estas brechas de seguridad que ustedes dirán bueno pero eso me lo me lo arroja la herramienta como tal pues en realidad aquí es donde vale nuestro expertise y es porque hay que descartar los falsos positivos y hay que hacer un análisis y una gestión de esto cómo se involucra con esa gestión de riesgos que vengo que vengo evolucionando o vengo gestionando valga la redundancia ¿sí? entonces hay que hacer una priorización y el impacto de estas brechas frente a los usuarios ¿sí? frente al negocio y evaluar cómo lo mitigo y cuál sería el costo de implementación de esta de esta mitigación y ahí es donde nosotros entramos no sólo a mostrarles cómo están de mal o qué brechas de seguridad tienen sino también ayudarles a armar un roadmap de seguridad para ambientes multicloud donde puedan ustedes ver el paso a paso de las configuraciones que deben hacer de cómo potencializar lo que tienen pero también si hace falta alguna solución que se deba gestionar para poder mitigar y disminuir el riesgo de las amenazas de ciber de los ciberataques entonces aquí nosotros construimos el roadmap le damos esa hoja de ruta para que ustedes mejoren el nivel de seguridad y se sigue una fase de implementación y configuración básicamente hasta ahí para un momento Cyber Defense Analyze les va a ayudar a gestionar los riesgos de ciberseguridad en su negocio a tener una visión general de los controles de ciberseguridad y acá es algo muy importante nosotros los técnicos tendemos a entendernos entre nosotros pero no nos hacemos entender hacia el negocio ¿sí? con con un análisis y una evaluación a nivel ejecutivo y un roadmap que vaya muy alineado a los objetivos del negocio y a ver cuál es la relevancia de si me pasa si me atacan cibernéticamente y me quedo sin uno de mis servicios principales ¿cuánto afectaría a la empresa? ¿sí? entonces este servicio va a ayudar a dar ese insumo para poderle vender a la alta dirección qué es lo que se necesita a nivel de seguridad informática y de seguridad de la información claramente siguiente Leo por favor entonces ya teniendo un análisis de vulnerabilidades tenemos una hoja de ruta que nos va a decir qué es lo que necesitamos entramos con nuestro servicio de cyber digital donde les ofrecemos siguiente Leo por favor donde les ofrecemos la implementación administración y soporte de todo modelo de seguridad de hecho nosotros nos vamos muy a los principios de cero confianza en la red y de defensa en profundidad y esto es más allá de lo que nosotros veníamos hablando años antes de que mi defensa y mi seguridad está enfocada en un firewall en un IPS en un IDS en una Honeypot ¿sí? porque estábamos pensando en un ambiente más on-premise ahora con todos con estos entornos híbridos donde tengo mi ambiente on-premise pero también tengo la nube y tengo además todos estos dispositivos IoT o dispositivos móviles que se conectan a mi empresa a mis aplicaciones y sacan toda la información desde cualquier lugar porque así se necesita porque se necesita así para la gestión de negocio es donde tenemos que saber que la protección debe estar enfocada de un extremo a extremo ¿sí? ya tenemos que deshacernos de la mentalidad de que el firewall es el único que nos protege a nivel vertical ¿sí? tenemos muchas más soluciones en el mercado y Microsoft ha invertido bastante en este tipo de seguridad y por eso ofrece esta suite de soluciones que ayudan a que se dé una seguridad de extremo a extremo orientada a elementos como identidades dispositivos aplicaciones la información como tal infraestructura y redes entonces hablando desde 4i nuestros servicios cyber digital está enfocada en 3 vertientes principales las vertientes son por un lado gestión de accesos y entidades donde nos enfocamos mucho en el Azure Active Directory como lo explicó Leo con toda su importancia de asignación de cuentas de roles de cómo hago seguimiento al uso de las cuentas administradores administradores perdón de cómo hago esta autenticación multifactor que ojo es muy importante nosotros estamos en la era de que la contraseña no es el único mecanismo para autenticarse de hecho se debe tener dos o tres factores de autenticación ¿sí? con el Azure Active Directory hacemos la configuración de directivas de contraseñas de cuentas de usuarios bloqueo de protocolos de autenticación heredados habilitación de seguimientos de inicio de sesión y credenciales comprometidas como tal automatización del aprovisionamiento de cuentas de usuario y el desaprovisionamiento también y seguimiento de auditoría de usuarios Leo si quieres ayúdame para dar un poquito más en el siguiente slide eso es que me parece mejor este entonces aquí les estaba hablando del Azure Active Directory que está orientado a esta gestión de identidades y accesos por otro lado nuestra siguiente vertiente está orientado a la protección contra amenazas entonces aquí vamos hacia la configuración de los endpoints centralizados en este análisis que da Microsoft Defender ATP Azure ATP y Office 365 ATP si si se dan cuenta aquí lo que estamos cubriendo es los sistemas operativos como tal Windows Android IOS y como tal también las aplicaciones y las aplicaciones y todos los servicios SAS si entonces esto esta parte es cómo gestiono y reacciono entre las amenazas avanzadas que están expuestos mis activos informáticos por otro lado tenemos el control y la administración del tráfico de aplicaciones con el Azure Application Gateway que ya pues nos lo explicó Leo y toda la habilitación del servicio antispán eliminación de reglas internas que nos estén afectando alertas de seguridad y configuración antifiche ¿sí? El siguiente componente muy importante de nuestro servicio de contra amenazas de protección contra amenazas es el Azure Sentinel el Azure Sentinel va a orquestar todos estos logs de seguridad todos estos logs auditorías que pistas de auditoría que me generan las soluciones de Microsoft pero más allá de eso se va a integrar con el SIEM que ustedes tienen ¿sí? con todo este monitoreo que se hace sobre la seguridad de red que me generan los antivirus como tal y todo esto lo va a alinear lo va a consolidar y va a permitir una automatización y va a permitir que se pueda responder más eficientemente y que le llegue a los analistas del SOC algo más digerible y algo para reaccionar contener las amenazas de forma más proactiva esto pues tiene un módulo de inteligencia artificial y pues ayuda con toda la parte de gestión de incidentes y eventos de seguridad entonces para poder darles herramientas a nuestro SOC es es indispensable tener el Azure Sentinel para proteger mis diferentes activos informáticos que están en Multicloud entonces esa es nuestra segunda vertiente del servicio la tercera está orientada a seguridad de nube donde aquí nos vamos tenemos nuestra información cierto nuestras aplicaciones entonces con esto utilizamos la herramienta Cloud App Security para ayudar con todo con todo este tema de aseguramiento de las aplicaciones tenemos Intune la implementación de Intune para administrar todos los dispositivos móviles y acá es muy importante el Azure Security Center como también lo mencionó y entró en detalle Leo pues nos ayuda a tener una visión general aplicar blueprint ay perdón me enredé un blueprint de seguridad frente a los cumplimientos de PCI de ISO 27001 de otros estándares de seguridad con todo esto podemos hacer un cifrado extremo a extremo de la transmisión del almacenamiento en datos podemos configurar agentes de health check sobre la infraestructura on-premise también podemos gestionar todas estas vulnerabilidades en conclusión lo que nosotros queremos ofrecerle es un servicio que los ayude a administrar a soportar y pues también a implementar y sacarle el máximo provecho sobre las soluciones que me están protegiendo la información las aplicaciones los puntos finales dispositivos móviles todo esto un conjunto de una gestión de identidades y también la protección frente a la infraestructura híbrida como tal y de la red entonces básicamente esto es lo que les quería contar nosotros en 4i además de tener bastante experiencia en el mundo de tecnología también somos expertos en ciberseguridad y creemos que podemos ser ese proveedor estratégico para ustedes no solo para asesorarlos en cuanto a cómo se configurar algo y meternos a nivel técnico sino apoyarlos a ustedes en la gestión para que sean unos habilitadores del negocio de tecnología muchas gracias por el espacio no sé si hay alguna inquietud una duda alguna pregunta si quieren saber algo más bueno si no es así aquí en el siguiente slide están mis datos con gusto cualquier duda cualquier inquietud sin compromiso nosotros no no vamos a decirles que cualquier consulta de una vez les estamos vendiendo una solución y que sí o sí lo tienen que hacer sino como les les venía diciendo todo parte de una gestión de riesgo y nosotros queremos ayudarlos a ustedes a que esa gestión de riesgo no solo sea papel y no solo sea infinidad de controles sino que realmente apoye y los apoye a ustedes a su gestión en ese control de riesgo muchas gracias no sé si hay algo más por decir no hay más muchas gracias a todos a todos que estuvieron acompañándonos y gracias a Leo si quieren despedirse muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias a todos estamos dispuestos como les dije ahí les quedan nuestros datos cualquier cosa también en nuestra página web o si nos quieren seguir en en LinkedIn o en cualquier red social en YouTube también tenemos nuestros canales donde tenemos los materiales de 4i y pues nada esperamos les haya gustado y haya sido de provecho este workshop